De la luna al fuego. Fiesta de interés turístico regional. Pepe Reyes es un vago. Siempre ha tenido la facilidad y el talento de crear belleza a partir de un papel y un lápiz. Es capaz, como pocas personas, de crear belleza, de transportarnos a lugares, a situaciones, a momentos históricos, contemporáneos, a realidades que no disfrazan, sino que hablan de autenticidad. Pepe Reyes no viste, no disfraza, estudia sus personajes. Su época y con paciencia crea un mundo auténtico que cuenta historias, que salen del papel para convertirse en telas y, más tarde, en piel. Pepe Reyes, el artista, el hombre que se ha creado a sí mismo como crea historias en cada uno de sus personajes. Desde la mala educación con Almodóvar o hablé con ella explorando los años 50 y 60, a los años 20 con la señora o las maravillosas enloquecidas de José Luis Siborra, hasta Isabel y Carlos en los siglos XV y XVI o la reciente Catedral del Mar. Pepe Reyes, el mago, el alquimista, que es capaz de darle cuerpo a personajes que sólo existen en la imaginación. Les dota de piel, de credibilidad, de vida. Su primer personaje fue el mismo, el ejemplo más notable de cómo el talento nace en la cuna. Podría haber andado el camino de la pintura, de la música, pero su plaza chica le descubrió el cine, los santos inocentes, jarrapellejos, el cinema España. En su pequeño armario de una habitación sencilla y sin ventanas, escondía entre pantalones cortos y mocasines, cientos de fastículos de cine que, con esmero, ahorro y paciencia, le abrían los ojos a un mundo en el que sería protagonista. Pepe Reyes bebe de sí mismo. Ha tenido y sigue teniendo muchos y grandes maestros, pero su principal maestro es el mismo. Su cabeza, su talento ha recorrido muchos caminos y todos han desembocado en su gran y auténtica facilidad de hacer feliz por sí mismo a todos los que le conocen. Hola, amigos de Zafra, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, de verdad. Yo quiero compartir con vosotros el entusiasmo, que es saber que voy a poder formar parte de esa maravillosa fiesta que es de la luna al fuego, que este año uno nos toca de una manera diferente. El tema va a tener que ser así, virtual. Nos hemos acostumbrado en estos tiempos tan raros que hemos vivido, pero yo confío, tengo mucha esperanza en que muy pronto, pues bueno, todo será como tiene que ser y estaremos juntos como tiene que ser también y este tipo de fiesta se vivirá con esa pasión que se vive, ¿no? Porque lo que me dejó sorprendido aquella vez que lo pude hacer, hice los primeros diseños de las primeras figuras del ajedrez, reyes y reinas, en el 2014. Vi todo lo que había detrás de esta fiesta y me pareció increíble, no la había podido vivir anteriormente. Descubrí a fondo esa persona que es Ruy López, ese maestro del ajedrez. Cuando hice Carlos Ruy Emperador pude ir por delante de los asesores históricos gracias a toda esa documentación y a toda esa vivencia que tuve y eso es lo que me gustaría. Yo sé que contáis conmigo para en un futuro seguir creando y enriqueciendo toda esta corte ducal, todas esas piezas del ajedrez. Formar parte de eso a mí me parece una maravilla. Ciclo de oro, todo ese mercado que se hace con todo tipo de oficios y mercaderes, me parece como increíble, una oportunidad maravillosa y que sean unos espacios naturales decorados que ni en las mejores producciones tiene nuestra zafra, pues es para mí siempre un gozo. Así que nada, yo sé que muy pronto podemos disfrutarlo y podré estar allí con vosotros. Ya se va viendo luz al final del túnel y eso es lo importante. Así que bueno, hasta entonces, cuídense mucho. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!